Hola, bienvenidos a este nuevo video de Junaer Skater Si, lo sé, hace mucho que no subo video Por el hecho de que no he tenido mucho tiempo Pero ya, ahorita empecé a subir más videos Y tengo que estar como que gritando porque ya vi que en los videos como que no se oye Pero, vamos a intentarlo Por lo mientras, el gameplay que estás viendo es de Mortal Kombat 9 Ok, no se va muy bien porque he tenido muchos problemas para grabar Pero, por suerte ya voy a seleccionar esto Y espero que ya se vean mejor y mejor audio y todo eso Pero, lo que sí les pido de muchos favores Es que me den algún tipo de programa, tutorial o algo así Para grabar la pantalla en el juego y todo eso Así que, bueno, lo que es para este video es la explicación de por qué no subo gameplays y videos más seguidos La explicación lógica es que no he tenido tiempo, la tarea, la escuela, todo eso Y porque a veces me da guava, ¿no? A todos alguna vez les da guava Como aguava terreno Ok, después de eso Ay, perdón, que se me me inculcó un poco hablar y jugar al mismo tiempo Así que, pues bueno, en este video lo que voy a dar es la explicación de por qué no subo tanto video El hecho es que no tengo tiempo Y a la vez no sé de qué hacerlos O sea, lo que tengo ahorita pendiente es la serie de Minecraft Que en palabras voy a hacer un nuevo capítulo de la serie Porque en ese primer video y entrada a la serie de Minecraft Como que nada más estaba hablando de la explicación del canal Y no me estaba hablando mucho de Minecraft Así que, voy a hacer un nuevo episodio de la serie Y, pues ya veremos qué más se puede hacer, ¿no? Así que, pues bueno, nada más ahorita lo que quiero es la explicación Y, este, ya una vez que dada la explicación de por qué no subo tanto video Y, ahora sí que otro punto importante es Cada cuánto voy a estar subiendo video Yo voy a estar subiendo video a partir de Bueno, será este Y estaré subiendo video cada como 3, 4 días Por el hecho de la edición Y en cuanto me tardo a grabarlos Porque, y en subirlos Porque tengo una computadora que nada más no sube los videos tan rápido como quiero Y luego tiene errores y la cosa Así que, tengo que ver eso Así que, bueno, por el momento Esa es la santa explicación de por qué no he subido videos Tan seguido Y, pues bueno, después de esto Este, ya ven, ya este, también Otra cosa que he estado pensando Es hacer una serie de la historia de, como ya saben, el Mortal Kombat 9 Que ya me lo ha pasado como 3 veces Pero, así un resumen para los que no han jugado el juego O no han tenido la oportunidad de jugarlo Así un pequeño resumen o algo así Y también como, no sé, como crítica Así como para que vean qué tal es el juego Los gráficos, la jugabilidad Todo eso También, este, lo Lo que hay que saber Todo eso Aquí lo Aquí las técnicas que yo uso son como las noobs Que nada más se aprieto medio botones a lo puro idiota Y de hecho no sé hacer fatalities Así que nada más los agarro y chingues a madre Bueno, eso es toda la explicación Muchas gracias por A los que se me siguen Y Espero que le den like y suscríbanse A todos, gracias Gracias